Evita estos errores con tus plantas cuando las compras del vivero. Hola amigos, bienvenidos a mi pequeño hatín mágico, mi nombre es Kedney. Como les acabo de decir, vamos a hablar de los errores que cometemos cuando compramos nuestras plantas en los viveros y las llevamos a casita y se nos muere amigos. Así que muy pendiente de este video y no se les olvide compartir este video con amigos y familiares. Así que quédate aquí y evitamos estos errores para que no se mueran nuestras plantas. Muchas veces se mueren nuestras plantas apenas las traemos del vivero. Estas son las razones por las cuales se nos muere. Amigos, no compren plantas que no son de tu clima. Por ejemplo, plantas que son de clima frío no se dan en clima caliente. Ellas no van a sobrevivir en climas cálidos. Duran unos meses o a veces por menos tiempo. Así que amigos, cada vez que vayas a comprar plantas, investiga primero si esa planta se da bien en tu clima o no se da. Es importante siempre que averigües las características de la planta que vas a comprar. Así evitas perder tu dinero y que esa planta se vaya a morir. Te quiero regalar mi mejor experiencia para evitar que se me mueran mis plantas cuando las traigo a casa del vivero. No las trasplantes, apenas las compres. Déjalas que se aclimatice por una o dos semanas. Déjalas ahí en su bolsa negra que no les va a pasar absolutamente nada. Si hay algunas plantas que apenas las trasplanta, se mueren. Algunas no, porque son plantas muy fuertes y lo van a soportar. Amigos, esta es mi mejor recomendación que les doy para que sus plantas no se mueran. Pues obviamente apenas hagan estos trasplantes. Muchas veces nuestras plantas se mueren, pero es por esto, amigo, por el exceso de agua. Todas las plantas con demasiada agua se ahogan. Solo humedecer, no encharcar. Hay plantas que les gusta el exceso de agua, otras no. Controle los riegos de tus plantas. Muchas plantas mueren por no saber cuál es el riego que le debemos dar. Siempre esté pendiente que el sustrato esté completamente seco. Recuerden que las plantas de interior no necesitan tanto riego como las de exterior, que les está dando mucha brisa y les está dando muchísimo sol. Así que ten en cuenta eso para que no pierdas tus plantas por exceso de agua. Amigos, cuando vamos a un vivero, todas las plantas son hermosas, llenas de flores. Recuerda que en los viveros las mantienen fertilizadas para mantenerlas así llenitas de flores y poder sacarlas al comercio. Es importante cuando lleve las plantas a tu casa y las vayas a trasplantar, no las fertilice. Deje que pase por lo menos tres o dos meses y luego sí fertilizas tus plantas. Si sobrefertilizas tus plantas, se van a estancar, se van a pasmar y estas plantas van a dejar de florecer. No a todas le pasa lo mismo, pero la mayoría sí. Así que ten en cuenta esta súper recomendación. Recuerda amigos que antes de comprar las plantas, mire dónde las vas a ubicar. Recuerda que hay plantas que son de interior, hay plantas que son de exterior. Plantas de exterior son plantas que les gusta muchísimo el sol y plantas de interior son plantas que les gusta vivir bajo la sombra. Así que ten en cuenta esto para que no pase lo contrario, porque muchas personas ponen plantas de sombra en el sol y por eso se quema sus hojitas o pone las plantas de sol en sombra y por eso estas plantas nunca te van a florecer. Amigos de mi corazón, tomen nota. Recuerda que las plantas que florecen mucho se desgastan. Debe fertilizarlas cada mes para que estén llenas de flores. Lo puede hacer con fertilizantes químicos o con fertilizantes orgánicos. Te recomiendo el humus de lombriz. También te recomiendo el triple 20 que es especialmente para las flores. Siempre debe ayudar a tus plantas con estos abonos o fertilizantes para que no dejen de florecer. Lo más importante para que tus plantas crezcan fuertes, vigorosas y muy hermosas es el sustrato, la tierrita donde usted va a sembrar tus plantas. Recuerde que debe ser muy rica en nutrientes, debe ser un sustrato muy sueltecito para cuando siembre tus plantas no se queden encharcadas y no pierda tu planta por exceso de riego. Siempre ten en cuenta que cuando vaya a trasplantar tus plantas, debes elegir macetas con muchos agujeros para evitar que tus plantas queden encharcadas al momento de hacerles el riego. Te recomiendo que si quieres tener plantas de interior hermosas, debes tener en cuenta que los riegos son muy moderados. Recuerda que estas plantas son tropicales, plantas que les gusta vivir en los bosques. Les encanta que les pulvericen sus hojas para que se mantengan frescas, como si estuvieran en su hábitat. Te recomiendo fertilizarlas con urea o nitrógeno para que mantengan un follaje verde y hermoso. Mucho cuidado con los riegos amigos, es su peor enemigo y el número uno que causa la muerte de estas plantas de interior. Amigos de mi corazón, recuerda que si tú quieres una planta que crezca grande, símbrala en maceta grande. Si quieres una planta que no te crezca, símbrala en una maceta pequeña. Solo tú puedes controlar el crecimiento de tus plantas. No siembres una planta enorme con una raíz muy pequeña en macetas grandes, porque se te va a ahogar y esta planta solamente lo que va a hacer es que se va a estirar, pero no se va a volver una planta frondosa y bonita. Si tu planta tiene raíces muy grandes en abundancia, símbrala en maceta grande, así sea la planta pequeña. Siempre ten en cuenta esta recomendación, porque cometemos el grave error de sembrar una planta pequeña en maceta grande. Esto hace que la planta se absorba toda la humedad, todo el agua que le echamos a la maceta y esto hace que se ahogue. Siempre ten en cuenta, amigos, controlar el crecimiento de tus plantas. Solamente tú eres el indicado. ¿Cómo quieres tener tu planta? Si grande o pequeña. La importancia de las podas en las plantas. Siempre quítale a las plantas las hojas marchitas, las flores muertas. Esto hace que la planta no gaste energía en estas hojitas que ya no sirven. Amigos, siempre ten en cuenta que las plantas debemos cuidarlas, darle sus cuidados adecuados para que nos crezcan hermosas y bellas. Evita muchos errores para que tengas unas plantas divinas.